Ya está el casé de los expedientes secretos de la Federación Peruana de la era de Don Sergio Macarena, con todo respeto, en el switcher, ya está el Betacama en el switcher, ya, listo para lanzarlo. El informe que tú no pediste. Exactamente. No, totalmente en contra. Tu idea loca, revolucionaria, la verá todo el Perú. Muy bien. Permanezca conectado a lo que más quieres, sea la familia, su negocio, con las cámaras de DELIN las 24 horas del día. Proteja su hogar y vigila a sus hijos, Ricardito. Acceda a la cámara desde cualquier lugar, es muy fácil. Además, con las aplicaciones gratuitas para iPhone y Android, podrás ver las imágenes de su cámara de forma rápida y sencilla desde cualquier lugar, con una conexión Wi-Fi o 3G desde su celular. La instalación de la cámara es simple, con las cámaras de DELIN tendrás vigilancia total de día y noche. Y lo más interesante es que la podrás encontrar de solo 199 soles en la esquina del prepago, Avenida Arequipa 2426 en Lins. Ahora sí. Vamos con... Ahora sí. A ver, ¿de qué se trata tu investigación? Los expedientes secretos. De ninguna manera me voy a quedar un día más si no voy al Mundial. A ti tú, a ti tú. Va a volver a convocar a Juan Vargas. No te voy a contestar eso. Viserable. He levantado la restricción que habíamos impuesto. El fútbol peruano tiene futuro. El futuro. Les pido por favor que me dejen en paz por un tiempo. Gracias. Salidas, derrotas, lesiones, convocatorias, desconvocatorias, castigos y perdones. Un rosario de interrogantes que se cobijaron bajo la alfombra de la videna, esperando que el tiempo haga a su trabajo. He dado todo, muchachos. Bajo las sombras de los archivos, y sin encontrar en muchos casos, luces ni respuestas. Si quieren joder, que no estén en la selección. ¡Habla, abajo! Ratoneando, los voy a desenmascarar. Cuidado, don Sergio. Puede ser el comienzo del final de su paso por la selección peruana. Gracias por venir a acompañarnos. Feliz de estar acá, feliz. A mediados del 2010, Sergio Marcarián regresaba al Perú para dirigir a la selección. Uno de sus pedidos fue tener a Roberto Mosquera como asistente. Estamos conversando, ¿no? Estamos conversando, estamos volviendo a juntarnos después de un tiempo. Cuando todo estaba listo para la designación, se dio marcha atrás. Carlos Silvestri, directivo de la Federación Peruana de Fútbol, le habría bajado el dedo a Mosquera, quien hace unos años le ganó un juicio por una deuda cuando el dirigente era presidente del Deportivo Municipal. La versión oficial se ocultó, Marcarián y Mosquera, no repitieron la dupla del 97. Indisciplina no existe. No existe llegar tarde. No existe faltar. La tentación apareció al inicio de la era. Las bondades de la noche panameña sedujeron a algunos seleccionados. El casino Benito los recibió de madrugada, pero no contaron con una cámara de seguridad que los ampalló tratando de pasar inadvertidos. Jefferson Farfán, John Galique y Raymond Manco fueron separados de la selección. O quieren estar en la selección o quieren joder. Si quieren joder, que no estén en la selección. Así de sencillo. Aunque se conoció que fueron más de tres los involucrados. Los nombres se guardaron bajo siete llaves, pero nunca más fueron convocados. En Holanda, la autoridad se puso en duda. ¿Quién mandó en la selección? Marcarián no mantuvo la firmeza y dio su brazo a torcer. Luego de que Pizarro, Guerrero y Vargas abogaran por la fojita, levantándole la sanción para que juegue la Copa América. Aunque se la perdería por lesión. Y Gualfarfán fue perdonado y el discurso inicial cayó en saco roto. Por un tema de disciplina que no fue grave. Disciplina que no fue grave. Dímela tú. El expediente más grande tiene nombre y apellido. Juan Manuel Vargas. Pero Marcarián siempre insistió con él. Primero, fue la novela que se armó en torno a la supuesta relación sentimental entre el loco y Tilsa Lozano. ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? Todo el escándalo mediático absorbió al jugador. Cacerito ya, de las páginas de colores. Fue separado de la Fiorentina y prestado al Génoa sin mayor éxito. Rumores de una vida desarreglada eran pan de cada día. Y hasta se deslizó un consumo frecuente de alcohol. Historias que el mismo Juan Vargas se encargó de alimentar. Actitud, actitud. A pesar de todo, el loco siempre fue convocado. La razón, solo marcarían la sabe. Y en el mejor equipo seguido están los que mejor jueguen o creemos que jueguen. Farfán terminó siendo el mejor de la selección. Pero su compromiso no fue constante. Y se encontró muchas veces en el ojo de la tormenta. Tras el perdón por la escapada en Panamá, nacieron muchas historias de fiestas realizadas en Casa de la Foquita. Chicas, chicos o maricones, lo que ha habido, ¿cuál es el problema? Cada vez que llegaba por una convocatoria, modelos y futbolistas eran recibidos por el anfitrión. Desde un inicio se habló de su inestabilidad emocional. Pero explotó contra quienes, según él, eran contrarios a sus formas. Ratoneando fui campeón con la U. Hay entrenadores que son ratones, me tienen podrido con eso. Pero podrido me tienen. No se los voy a admitir más, los voy a desenmascarar. Yo voy a hacer lo posible para que este árbitro no vaya mundial. No hay que tener vergüenza de decir que el árbitro fue decisivo. Y ni los hinchas se salvaron. ¡Habla, Mago! Profe, desde que esté en este... ¡Habla, Mago, habla! Profe, desde que permita... La derrota en Asunción no solo aniquiló la moral. Aumentó las versiones de un grupo partido. De peleas entre Pizarro y Juan Vargas. Pero era notorio el descontento con Vargas. Responsable del gol paraguayo. Muchas interrogantes sin respuesta que brotan de la era marcariana. Con muchos temas en el tintero, el dueño de la verdad no acepta pasar por el diván. No voy a contestar porque estoy cansado de contestar eso. Ustedes saben cuál es mi respuesta. ¿Otra? Ratoneando. Los voy a desenmascarar. Se te veo desesperado, preocupado. Acá no hay nada en contra de Marcarián. Todo lo que se ha presentado son entrevistas, conferencias de prensa y no solamente especulaciones. Yo reafirmo públicamente, por más que no le guste a don Sergio Marcarián, a quien respeto y que trabajó bien, que se le fue de las manos. La llamada tolerancia a cero la perdió. Y cuando tú cedes un poquito, ya no tiene retroceso. Es como cuando le pasa a una pareja. Es duro lo que voy a decir, pero... Te sacan la vuelta, perdonas, te la pueden sacar de nuevo. Te ha pasado. ¿Te ha pasado? Qué chico, qué muchacho. Alguna vez también, por supuesto. Hay veces que no puedes, no puedes aflojar. A mí me parece que... Marcarián, probablemente te ha ido aflojando. Es cierto, pero también es verdad que el grupo no fue profesional. El otro día hablábamos con Javier Quintana y yo revelaba... Porque el técnico, el líder tiene que hacer que el grupo se comprometa con ellos. Eso es para mí uno de los problemas de don Sergio Marcarián, que no logró hacer que se comprometan con él. No se han comprometido con ninguno, con ninguno de los anteriores tampoco. Ni con Chemo, ni con nadie. Por eso son responsables. Hay que tener un técnico que no siga. Y si tu líder hace que te comprometas y mates por él, no solamente de la boca para afuera, sino demostrando disciplina y también rompiéndote en la cancha, es porque has conseguido por lo menos eso. Lamentablemente, Marcarián, yo creo, tú crees que sí lo consiguió. Yo creo que lamentablemente Marcarián no consiguió ese liderazgo reflejado en el respeto de tus dirigidos hacia ti. No, no, yo lo que creo es que... Siendo más profesionales. Yo lo que creo es que el trabajo de Marcarián tiene algunas cosas rescatables. Eso es bien. Con lo que hemos empezado, vamos a acabar de nuevo. Vamos ahora.